Cuando estaba en 11 contra 11 intentaba jugar más. El gimnasio tenía una fórmula que nos había dicho Ortiz en el arranque de la transmisión. El técnico de gimnasia era buscar a Hurtado y a Silva. Eso iba a ser. Y a eso jugó pelotazo de Piovi, pelotazo de Arias. El estudiante jugó un poco más, intentó jugar un poco más. Después la roja empieza a cambiar toda la historia. Claro está porque el estudiante sacó ventaja del hombre de más. Cosa que a veces se hace y a veces no. Pero había mostrado, Gastros Fernández de 9 habría espacios para que los volantes, que normalmente no llegan tanto con la pelota, Castro, Gómez, Kalinsky, se metieran con algún espacio más. Gimnasia, la más clarita había sido esta. Hurtado para Farabelli que se apura y casi que le entrega la pelota a Andújar. Inmediatamente viene esta jugada. Y la jugada es la de la expulsión de Farabelli. Para mí es amarilla. La pelota está ahí. Gastón Fernández pone la pierna derecha adelante también. Los dos van a la pelota. Es amarillo y lo soluciona. Ahora, es cierto que va fuerte Farabelli porque va con los dos pies, pero va de costado, no va de frente. Con una amarilla lo solucionaba. Castro fue importante a partir del hombre de más. Fue el que más tuvo la pelota. Albertengo fue importante no solo por el gol que después convierte de cabeza, sino porque arrastró permanentemente a los centrales de gimnasia. Mientras Pavone era el que hacía la jugada más sucia, molestando a los volantes. Era Albertengo que jugaba en la línea de los defensores de gimnasia, tratando de romper juntamente para no caer en Obzai. Albertengo el cabezazo, el 1-0. Aria se estira y no llega, pierde entre Piovi y Silva. Para mí es de Silva. Piovi termina adelante y después lo termina él agarrando las otras jugadas, pero circunstancialmente era de Silva. Después incluso hubo otra jugada. Otro cabezazo de Albertengo que por Obzai anuló bien Delfino, pero estaba claro que el hombre que habían perdido otra vez era Albertengo. ¿Está bien? Sí, pero condiciona mucho aquella roja. Y para mí, con amarilla lo solucionaba.